¿Cómo están amigos de Brodes? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Kegiko. Yo soy Asher y estoy con mi primo hermano, Manolito. Amigo hermano de nuevo juntos. Qué gusto estar aquí para ahora entrarle al pan de muerto en otro formato distinto, ¿no? No nos alcanzaron los suficientes que reseñamos anteriormente, así que dijimos, órale, ahora en cereal. Y estuvimos tratando de conseguirlo desde hace como un mes y por fin se dejó. Y lo bueno es que no viene solito, trae ahí dos acompañantes, pero le vamos a dar prioridad al, según yo, primer cereal que existe de pan de muerto, Manolo. Posiblemente. Pero esto es Brodes de Kegiko. ¿Y cómo fue que se dejó este atrapar este... Pues nada, andamos por ahí, un día tranquilos, una tarde, diría de abril, pero es una canción, no, una tarde de octubre. Y nos llega un mensaje, oigan, ¿quieren? Y la jueza de hierro, pues nos dijo, los encontré. Sí, de hecho, Gavivero fue quien nos consiguió estas tres cajas. Y, pues, ¿quién iba a decir, no? Porque se ve, o sea, desde el principio yo ya diría que no estoy tan entusiasmado con este producto. Yo diría, le auguran calificaciones bajas, pero... Sí, uy, sí. Habrá que ver, sobre todo porque ya desde que te está diciendo exceso, calorías, exceso, azúcares, no sé qué esperar, Manolo. O sea, yo siento la impresión de este formato en pan de muerto, que es como el amigo que tenía barba en la secundaria, que dice, seguro tiene malas calificaciones, o sea, aún sin ver, ya lo sé. Este se me figura que no va a estar muy bueno, Planeta. Y el diseño está bonito. Está bonito. El diseño, pues, muy inspirado en todo lo que es el pan de muerto, como ahí en el cartón, en el papel picado, pues, en el formato panadería. De hecho, abres la caja y dicen que suena a Chabela Vargas. Te quiero más que a mi vida. O sea, ¿tú dirías que este en algún altar de muertos pertenece? Pues, sí, si eres, este, si el que murió fue alguien entusiasta del cereal, yo creo que este tendría que estar en su altar. Si algún día te toca hacer un altar de muertos mío, Manolo, pon cereal, por favor. No, lo va a hacer. Te voy a poner, este, Froot Loops. O Captain Crunch. Capitán Crunch. Te voy a hacer un Capitón Crunch. ¿Cuándo va a haber un quejico de Captain Crunch, Manolo? Pronto, ya tenemos ahí en la escena varios Captain Crunch, el original y dos variantes. Pronto, en el futuro, pero... De una vez diez, ¿no? Por favor. Sí, claro que sí, Manoloito, con mucho gusto. Yo soy como el chile verde, llorona picante. ¿Sí dice eso en líricas? Verosa, veroso, sí. De hecho, me sorprende que no exista cereal de chile verde. Chile, el cereal de... Ya en el futuro va a haber cereales de chiles rellenos y chiles nogadas. Vas a ver, vas a ver. Sí, tranquilo. A ver, Manolo, primer taste así como de olor. A ver, la jueza de hierro. Pues este, huele como a baño de boda. Ay, huele bien pego. Huele... Híjole. Sí huele a baño de boda. Huele como a baño de boda. Ese es, Manolo, para traer tanto, güey. Según yo, el baño de boda nomás es para ofrecer perico, güey. Medio ADN es, el mío es canino, entonces tengo buen olor. Huele, huele como... Como a algo dulce, pero como de flores. Como no huele como a canelita o algo así. No, no, este no trae canela. Este trae flor de azahar. Ah, mira. Trae vainilla y trae... ¿Qué era el otro? ¿Yur? ¿Qué es el otro? Oye, Kellogg's Panadería, esta submarca, ¿qué incluye, Manolo? O sea, ¿cuáles son las ofertas que tiene Kellogg's Panadería? Mira, tiene... Ah, churro. Churros y rollos de canela, que seguramente solo salen a canela y no salen a rollos. El rollo de canela es más gringo, ¿no? Guacheto. Cheto de canela. Puede ser. ¿Crees que este le gane al pasado, al que hicimos? Está difícil. Está difícil porque actualización del cereal pasado de churro que hicimos, estuvo bueno solo, fíjense. Ey, sin lese. Sin lese salió este más chingón. Pero bueno, esto es lo que conforma la colección Kellogg's Panadería. Sí, ahorita... Pero lo que más nos llama la atención es este. Si gustas, te sirvo. Échale. Mira, te voy a servir poquito porque vamos a disfrutar los tres. ¿Cuáles son tus expectativas? Bajas, muy bajas. ¿Crees que esté chido? Yo creo que le vas a poner dos o uno, Gaby, pero yo creería. Oigan, no sabía que ya tenía un naming que es la jueza de hierro, ¿no? Pues así te hace nombrar la comunidad. Ok, 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 ok. Entonces, vamos a probar. Digo, a Gaby no le sirvo porque Gaby realmente hace el orden al revés. Ella primero echa lechita. Mira, le voy a echar poquita porque, repito, para que no se combine como ahí la... Ah, ¿tú lo probaste solo? A la tierra. Pero no, yo soy aguadista, nunca lo olviden. A ver. Yo le voy a entrar de una vez, Manolito. Es que si lo intentan al revés, le eche primero. O que creen que debería dejar reposar como unos segundos ahí, este... Ah, ya con esto, a ver. Rápido se desnuda. Rápido se veía muy güero la sustancia. Está raro, güey. Rápidamente pierde como todo el sabor. O sea, tampoco es como que diga, uy, fue desagradable. ¿No es desagradable? Más bien, no creía que estuviera tan, tan poroso. O sea, si fuera, si fuera cereal de pan de muerto de delirio, usted era mejor. O de, o de Alcázar. Como que no alcanza a concluir el sabor. No, no llega ni a la mitad. No hay conclusión en su sabor. ¿Y sabes, sabes por qué es, Manolo? Te digo, la verdad no es culpa de Kellogg's. ¿De quién es? Es culpa del puto etiquetado de cagado. ¿Tú crees que el etiquetado le quitó sabor? Yo creo que con el afán de que hubiera menos obesidad en el país, se han reformulado un chingo de productos, como cereales incluidos, al punto de que tienen que, pues, dar como un tiro de esquina al llegar al sabor postral. Puede ser, sin duda puede ser que influya, pero aún así creo que es difícil replicar el tema de, de un pan dulce a un cereal. Digo, Kellogg's lo intenta, no es su propuesta de llevar como el gusto que tenemos en México por el pan tradicional a formato cereal. Pero, sí, no, no llega, no concluye el sabor en nada. No se arriesga. No se arriesga. O sea, se arriesga como producto, ¿no? Porque es una categoría básicamente inexistente, güey. O sea, están apostando por hacer un cereal con sabor a pan de muerto. Y creo que eso, de cierta manera, sí lo... Mira, dice que tiene flor de azar, que es la flor del naranjo, tiene vainilla y mantequilla. A mí no me sabe para nada flor de azar y me sabe más a mantequilla que a nada, ¿no? Ya sé a qué sabe. ¿A qué? ¿Obicas Cookie Crisp? Ajá. El cereal este que, según ellos, ¡uy! El del perro. Ajá, son galletas y... No, mami, es un cereal de que son un chingo de galletitas pura verga. No lo son. No lo son, es un engaño, güey. Es más aire que nada. O sea, realmente el sabor de una galleta no está ahí. Ojalá y fueran un chingo de mini chocis. Ese sería el verdadero cereal. Sí, aunque sea que lo compren nomás para ver, ¿no? Sí. O sea, aunque sea nomás para ver las galletas. Ahí de... Que las vean. Del cereal. Que se senten a verlas. Ajá, o sea, todavía. Pero en este caso, bueno... Pues, digo, se agradece la propuesta. Se agradece el riesgo que tuvo Kellogg's en ofrecer pan de muerte en cereal. Pues yo, no, ¿eh? No, no, no. ¿No? O sea, me hace hasta estar mulo. Ah, Manolo. No, pues a ver si churros te quita lo mulo. A ver, vamos... Vamos viendo rápido, vamos dándole... ¿O qué es el rol de canela y dejamos churros hasta el final? Vete abriendo churros. Órale. Te paso ahí. Sí, dejamos churro al final porque churro ya lo hicimos. Oye, ¿y qué le pasó a todo el pan este...? No, yo lo regalé, ¿eh? ¿El de ocho o cuál? No, el de la semana pasada. Sí, nos dejaban todo el pinche pan de muerto. Pero yo sí me lo mamaba, güey. Qué bueno que lo regalaste. Sí, regalé este justo para... A este le tengo más fe. Porque la canela no se anda con mamadas y rápido te dice, tengo canela. La canela puede salvar ese platillo. La canela es muy escandalosa. Creo que no pude más. A ver, tú este... Gavidero, ¿tienes algún comentario acerca del de pan de muerto? Ah, mira, la forma está curiosita, ¿eh? La verdad creo que... O sea, creo que ni se merece mi opinión. A la verga, güey. Ese es la... O sea, lo hizo trizas, básicamente, güey. Ni cero tiene, güey. A ver. Soy yo. Tiene dos sabores que no se llevan bien. A ver. A ver, pásame del tuyo porque ya no tengo platito. A ver. ¡Oh! Solo, no. Hay dos sabores que al principio, al primer taste, ni siquiera se comunican. Porque te está intentando hacer como una canela, pero pareciera como pinche canela con espartame, güey. Ay, no. Se mamaron, güey. No mames. ¿Tiene un aftertaste como pañal? ¿Cuándo has probado pañal? Seguido, 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 dice. Es como andar en pasillo de farmacia de que pasaste del jabón al pañal, como que ahí está, como que ahí está este cereal. Es que, ¿sabes? ¿Qué les pasa? Como que no amarra. Como que no amarra. No se siente ese golpe de azúcar. ¿Qué quiere? Digo, si ya voy a consumir rollos de canela es porque ya voy a consumir un carbohidrato. Ya quiero entrarle. Incluso, digo, no se pueda apreciar, pero la leche ni siquiera avienta la canela que en el de churros que hicimos. ¿Te acuerdas que dejaba como las pecas de canela en la leche? No, pues habría que recalificar entonces el de churros porque me parecía que era una opción, este, pues muy superior a esto, Manolo. En mi opinión, creo que esto... A ver. Esto no es nada, güey. No es nada. Y de polvo nací. Es pinche cartón con canela y espartame. ¿En canelas o qué? A ver. A ver. Está débil, la neta. Si ya le van a entrar a echarse un cereal, yo diría que, pues vean alternativas más safety, como puede ser Captain Crunch, Fruit Loops, Choco Crispies. Sí. Que ya no hay riesgo en su sabor. No hay pierde. Sabe a cartón comestible, fuera de pedo, güey. Es más, se ve que huele más rico el cartón. No se podrá ir a darle un... A ver, pruébalo solo. A ver, solo, solo, ahí. Solo, a ver, te echo el churro. Ya es el menorito. Y comete el mismo pecado, ¿eh? Del tamaño. Tan grueso, ¿verdad? Que el de Sinis Minis. A ver. Sinis Minis, Winis Minis, Sinis Minis. Ya no sé, veme entre tres cereales, güey. ¿Qué, no es nada? Porque hicieron una fiesta de sabor y no lo invitaron. No vino el sabor. ¿Es lo mismo? ¿Neta tiene... comete el mismo pecado, Manolo? ¿O qué? ¿Qué dirías? Pues no sé, no invitaron a sabor archundia porque no está. A ver. Es que tres cereales, híjole, güey. Pero cantidades leves. Y eso que son tres cereales que, la neta, yo pensé que iba a ser un reto porque dije, no mames, mi boca va a estar medio invadida de sabores, ¿cuál? No saben a nada, güey. Sí, yo dije, ¿pa' qué traemos pápalo? La neta, nos vamos a necesitar, ¿no? Es decir pápalo. Papaloapan. Oh, qué consistencia tan cool era. A ver, pásamelo. Si hubiera un papa de apellido López, podría ser pápalo. El papa López. Iba a decir pío, pero no, ya ven que ese nombre es grave. Pero fíjate que de los tres, este es el que tiene más sabor de los tres. Tiene más identidad churros, definitivamente. Es el que, o sea, no es que sepa mucho, pero de los tres es el que más sabe. Ajá, sabe como algo que podría ser un, como se diga. O sea, yo creo que en seco sí le puedes poner valentina y también apica. Limón y sal y la chingada. Yo creo que sí. La otra es que sabe a churro quemado. Ajá. Como si ya hubiera, pero sabe, no, ya sé. Tal vez se quemó esta. Sabe a churro quemado en aceite que ya quemó muchos churros. Así sabe. No mames. Soy muy acertada. Sabe a misa de siete. No, a la última, a la de diez. Que aquí les llegue a cereal de salchipul. Más bien a la de diez o de nueve. Sí, a la de ya. Yo creo que de diez solo en el expiatorio, ¿no? Sí, solo hay paquete. Hay paquete de diez churros, ¿verdad? Mira. Como no podemos calificarnos en una escala real, o sí podemos, Menolón. A ver, primero, ponte pan de muerto para su calificación. A ver. Pan de muerto no sabe a ni madres, güey. Pero, ¿crees que la caja se acabaría? Yo en este caso diría no. Creo que se acabaría en una casa de Asher hambreado diez años. De esas veces que no tenías como la libertad de que en tu casa, este, tú tuvieras el poder adquisitivo para comprar una caja de cereal, sino que tus padres eran quienes las compraban. ¿Se acabaría? O sea, yo creo que es pon come cuando hay. Sí. ¿No? O sea, es lo que hay, pues eso como. Pero si yo tuviera la decisión, si yo morro hubiera tenido la decisión de no estar esto en mi mesa, posiblemente hubiera elegido otro, ¿no? Me hubiera ido por un clásico. ¿Sabes con qué lo comparo? Como con Hades. Ubicas el tema de Hades de que estaba en tu refri y duraba semanas y tú decías, no mames que un jugo duró semanas, pero es que realmente Hades ya era que no había nada en el refri, güey. Ha de ser delicioso. Bueno, el de mango muy frío está rico. El de naranja también estaba rico. Era un gusto adquirido, Hades. Échale, comprometete, ponte estricto. No, güey, pues yo diría que esta madre si es un tres, güey. Sí. Sí, está muy bajo. Es un tres. Ahora, de todos los tres, no haces uno de los tres cereales, pero... Sí, un mezcladito de los tres, pues aún no superaría esa calificación. Lo chido de este es que no te insulta. O sea, es un pan, digo, es un cereal que no te insulta. ¿Qué? Yo sí me siento insultadísima. El de rollos de canela. Ahora, creo que es el, a mi opinión, se me hizo el más rico. Este de rollos de canela, por más que como que al principio tiene un aftertaste, digo, al principio tiene como un sabor que no se conecta. Te fintea, ¿no? Ajá. O sea, como que te hace un amague ahí de que sí trae sabor. Sabe a canderel, güey. Sabe a este pinche pedo de azúcar que no es azúcar. A eso sabe, cabrón. ¿Cómo se llama eso? Espartamen, ¿no? Espartamen. Ajá, o sea, sabe, sabe. Que me sonaba como a espartano. Espartano, espartano. Churros, la consistencia está culerísima, güey. Culerísima. No me pienso ni acabar esto. Ay, tiene algo a su favor, curros. Que sabe a quemadito. No, y que sabe a algo, por lo menos sabe a algo. Eso es verdad. Los otros dos no saben a animales sabor. Ojo, no estamos recomendándolo, güey. Ni siquiera estoy diciéndolo, compren. De hecho, si van a comprar el de churros, mejor compren el que sacamos la semana pasada. Sí, es muy superior, muy, muy superior. Por lo menos si es canela, si te deja el canelismo ahí en el sabor. Creo que este ninguno concluye. O sea, churros te deja el aftertaste a quemadito. Órale, está interesante. Ajá. Pan de muerto huele mucho a vainilla, pero ni siquiera sabe a vainilla. Sí, no, qué trae. Y rollos de canela, pues medio te avienta ahí un bao a canela, pero tampoco sabe. Y básicamente los tres tienen vainilla, mantequilla y canela, excepción de pan de muerto que tiene flor de asad. Y tampoco. Entonces, como que para la curiosidad, pues sirve, pero insisto, si ya se hicieron a comer un cerealito, váyanse por un clásico. Ahí no le fallan. Yo repito, no creo que la culpa sea de que Kellogg's no tiene a esta gente que le pueda hacer sabores chidos. Más bien tiene que ver con todas las balas que tienen que esquivar, con tal de ser productos que puedan estar en el aparador de cereales. Sí, pero sus clásicos siguen teniendo buen sabor. Es lo raro, ¿no? ¿Ya les pusieron sus calificaciones en números? Bueno, en números este le puse tres. El churros, no, churros yo le pongo uno, güey. Ay, la más baja hasta el momento, en que llico. Y este, rollos de canela, le voy a poner también tres. Creo que estos dos todavía están aguantables, pero son poca cosa, güey. A mí, gran decepción. Sí, sí, sí. Yo me voy dos general. Dos general. Dos general. Dos, dos y dos. A cada uno. Jueza de hierro. Pues mira. Ah, que se te gustaron y nomás por humillarnos. No, pues miren, ocho, ocho. Oh, nueve. Pan de muerto, nueve. Pan de muerto ni lo voy a calificar, la neta. Y NA no aplica. NA, not available. Hasta llegas a ver como a medicina. No, no está chido. Churros. Rollos de, me voy a ir primero por el más, el mediano. Rollos de canela, le doy un uno. Y le fue bien. Le doy un uno y lo dije así como, miren, le di un uno. Y churros, es que estoy ahí. Es que churros sabe, pero no sabe rico. No, si quisiera algo similar. Le voy a dar un punto cinco. Punto cinco, uno. No, nada. Nada, punto cinco y uno. Sí. Está bajo. ¿Tú qué le dirías a la gente que estaba emocionada por este pedo? No, pues que... ¿Como cerealero profesional, Manolo? Sí, como un cerealista contundente, no, váyanse por otro... Líder de opinión, cerealista. Otro, porque la neta, se van a decepcionar. Y, pues digo, si traen la curiosidad, pues denle y ahí compartan. Pero la neta es que yo no lo recomiendo. Insisto, si ya traen el antojito de cereal, váyanse por un clásico de Kellogg's. O, bueno, si está Captain Crunch, pues, amágame, claro, nunca lo dejen ir vivo. Ahora, yo voy a hablar desde un cierto público, donde sí vale la pena adquirirlos. Por ejemplo, a mí me gustan más las cajas que el producto. Entonces, me gusta tener estas cajas cuando la gente ve mi alacena. O sea, a mí me gusta que en mi alacena la puerta siempre esté abierta del alacena y que claramente se ve arriba Oreos, Captain Crunch, chocosucaritas, pues los líderes, güey. O sea, yo, los reyes cerealeros. Mi papá se irritaba fácilmente cuando llegaba a casa y veía que se llama... Había cajas arriba del refri, vacías. Y siempre me decía, oigan, pues qué pedo, ni que fuera veterinaria, ¿no? Por tener cajas vacías de cereal. Pero, pues, sí, lo que dice Asher es verdad, ¿no? O sea, la neta, en cuanto a la imagen de esta serie de Kellogg's panadería, está muy bonita, muy atractiva. Incluso está en la parte de atrás, pues, está bastante divertida. Que en gran medida la cultura del cereal se ha construido a partir también de su diseño en el exterior de su envase. Sí, o sea, el diseñador gráfico, 10. Sí, 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 la neta sí. El diseñador gráfico, la idea también, 10. Qué bueno que exista. De hecho, yo estoy feliz de que las marcas precisamente tomen estos productos que son tradicionales mexicanos y que los lleven a productos y que hagan mames. Oye, sabor pan de muerto. ¿Qué llevarías como sabores mexicanos a cereal? Pan de muerto creo que es una gran oportunidad. Y creo que el rey de los cereales, Kellogg's, perdió esa oportunidad precisamente por esquivar todas las balas. Ahora, pues, sí, posiblemente una opción de Kellogg's pan de muerto en Estados Unidos sea muy superior por justo lo que dices. Sí. Sí, es que aquí en México, pues, ya se arruinó todo lo que era dulce, güey. Es ya, este... No puede salir un producto como antes, como la gente... Ay, el ganchito ya no sabe igual. Pues no, idiota. No, preocúpense cuando... Es complicado, pero por ahora disfruten cajas chidas. Bueno, se los acaba de alburear, pero no tienen una idea. Oigan, pues, repito, ojalá sigan pasando estas cosas. Ojalá, este... Y esta línea de panadería repiense, tal vez, y diga, pues, no hay pedo. Pagamos más impuestos y salimos como este postre real. Ajá. Y, este, sin miedo a la diabetes. Yo le haría ajustes aquí. Le metería más sabor naranja. A este le pondría más canela. Y mejor consistencia. Y mejor consistencia. Incluso lo buscaré un poco más delgado. Y a rollos de canela, pues, échenle canela. Sí, también. No sabe ni a eso. Yo siento que están muy porosos los tres. Y eso en un cereal... Sí. Es terrible, güey. Porque que esté poroso un cereal significa que entra a tu boca y se empieza a deshacer culerísimo. Como si fuera un pinche chicharrón, no mames. O sea, güey, el cereal tiene que tener como cierta sustancia que cuando se deshace... Como que llena toda tu lengua de este sabor y lo... ¿Si te darías un cereal lengua en salsa verde? Yo creo que... No, ni esa ni me la doy en el platillo normal. Pero, oigan... Este... Gracias, Manuelito. Un gusto, un gusto. Esperando con ansias el cereal de frijoles. A ver si algún día existe. De torta de chilaquiles. Gracias a Gavivero por acompañarnos con su punto 5 de calificación. Y el Not Available acá. Banda, este... Muy bonito diseño. Si quieren las cajas, pues están súper baratas, ¿no? Un cereal, ¿cuánto cuesta un cereal? Banda, ¿qué? ¿Como en 50? No, como... ¿Cuarenta y tantos? Treinta y cinco. Sí, está barato. Está barato. Por la pura caja, cómprenlo. Banda, yo soy Asher. Esto fue Bro de Key Jiko. Díganos ahí en los comentarios qué otros productos quieren que evaluemos. Tengan por seguro que todo lo que sea de temporada... De hecho, la próxima semana también les tenemos contenidos que tienen que ver con Ayogüen. Entonces, pónganse ahí. Por fin. Pónganse ahí listos. Y recuerden, compartan Key Jiko con alguien que crea que le va a gustar. Pásenla suave. Tengan un excelente resto del día. Banda, yo soy Asher. Y por supuesto... Fónala. ¡Bien! ¡Bien!